Buenos días, buenos días amigos, quiero mostrarles esta parejita de palomas de fantasía que tengo. Me gustan mucho, están muy bonitas, pero una curiosidad que tengo es que ya tengo mis dos primeros pichones de mis palomitas de fantasía. Un día que nacieron, ahí está uno y ahí está el otro. Ahí están los pichositos de mis palomas de fantasía. Solo me queda esperar que crezcan un poquito para anillarlos. Hace rato yo tenía deseo de tener mis palomitas de fantasía. Vienen una y ahí viene la otra. Tienen las características que tienen las alas negras y el muñito en la cabeza. Son muñubas. Páticas alzadas. Bueno, muchas gracias. Espero que les haya gustado este cortico video. Bye, hasta un próximo video.